Hola, amigas. Hoy día vamos a realizar un maquillaje de fiesta. Hoy vamos a usar nuestra línea Color Fix y recordemos que es una línea de larga duración y nos puede durar hasta 16 horas. Lo primero que he hecho en mi piel ha sido aplicarme el primer, el corrector, la base y los polvos. Y ahora lo que vamos a comenzar a hacer es el maquillaje de los ojos. Para este maquillaje vamos a usar nuestro delineador de máxima duración en color negro. Recuerda que para este maquillaje lo que más va a resaltar son los ojos y vamos a usar el delineador en todo el borde de nuestro párpado superior bien pegado a la pestaña. Lo mismo vamos a hacer en el otro párpado. La ventaja de usar este delineador es que es un delineador retráctil y no es necesario tajarlo. Ahora con mi aplicador de látex vamos a difuminar esta línea. Y lo vamos a hacer suavemente hacia arriba. Que quede bien difuminado, que no se vea la línea tan marcada. Y ahora vamos a hacer el otro. Listo. Ahora vamos a aplicar nuestro quinteto de sombras Color Fix, el color Glamour Black. Vamos a aplicar este color negro y con la ayuda de este delineador que hemos puesto primero vamos a lograr un efecto muchísimo más marcado en el ojo, así que las sombras se van a notar mucho más y va a durar toda la noche. Con el aplicador de látex cogemos este tono y lo ponemos primero bordeando todo el borde del ojo bien pegado a las pestañas para que el delineador se absorba bien con la sombra y la sombra se fije más. Y así cubrimos luego todo el párpado móvil. Listo. Ya está el color difuminado. Vamos a usar ahora el segundo tono y vamos a usar este color uva, pero lo vamos a usar con la ayuda de nuestro pincel de éxica. Vamos a tomar una cantidad y vamos a aplicarlo en el arco del ojo, donde en la parte final vamos a poner más color y conforme cierra el arco menos. Listo. Vamos a usar ahora el color más claro de nuestro quinteto, que es un tono medio metálico y lo vamos a poner para dar luz en toda la parte baja de la ceja. Listo. Vamos ahora a delinear la parte baja del ojo y vamos a usar el tono uva y vamos a delinear bien pegado a la pestaña. Y para terminar vamos a usar el segundo tono, que es un tono plateado, donde lo vamos a colocar en la zona de los lagrimales para dar un efecto de luz. Listo con las sombras. Y para terminar nuestros ojos vamos a aplicar nuestra máscara de pestañas, Secretos de Sensualidad de Color Fix. Vamos a usar este color negro y lo vamos a poner desde la raíz de la pestaña, moviendo de derecha a izquierda para cubrir bien la pestaña por abajo y por arriba. Y vamos a colocar de esta manera el aplicador y vamos a poner un poco de máscara en la parte de abajo. Listo con los ojos. Recuerda que si tus ojos están bien marcados, tus labios tienen que estar en un tono suave. Vamos a colocar nuestro labial con la ayuda de nuestro pincel de Essica. El tono que vamos a usar es el color rosa light. Listo. Y para culminar este look podemos utilizar nuestro esmalte de Essica de acabado profesional 6 en 1. Si quieres un look más suave podemos usar el rosa en sueño, pero si quieres un look más atrevido el frambuesa ilusión. Listo.